Bueno amigos, venimos, bueno yo no, Josué, va a explicar cómo se utiliza, cómo se aplica, cómo se diluye el shampoo cerámico de Mawires. Así es Josué. Así es, es un shampoo un poco diferente, estamos acostumbrados en Mawires a que todos los shampoos se diluyen en una once por galón, en una cubeta y vámonos. Pero este, así como lo ven, tiene dos líquidos, entonces hay que hacer una mezcla, no perfecta, pero sí seguir la recomendación del fabricante para que haga el trabajo como nosotros esperamos que lo haga. Ok, que he hecho que lo explicaste, tiende a confundirlo esta pita si usted dice lo mismo, pero no. No, 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 esto es shampoo y en este pequeño de a la par es un aditivo cerámico, el dióxido de silicio que es el que nos va a dar la repelencia como tal. Ok, te dejo para que lo expliques. Bien, pasa esto, ¿qué es un shampoo cerámico? Un shampoo común y corriente de Mawires o de cualquier otra marca tiene la función de lubricar la superficie para que cuando yo venga pasando con un guante de microfibra de lavado como tiene que ser, yo no raye. Ok, al ser cerámico yo estoy haciendo eso, pero le estoy dando repelencia a la pintura. ¿Por qué tenemos dividido acá? Quiero enseñarles cómo en la mitad vamos a dejar repelencia y cómo en la otra mitad no. Primero, porque no lo hemos hecho todavía, quiero ver si este carro trae algo de repelencia. Tenga cuidado porque ese es el carro de mi esposa. Mejor todavía. ¿Qué pasa en este carro? Vean la cortina de agua. ¿Se quedó? Se quedó, se quedó el agua totalmente. Ahí se va disipando, pero he hecho una cortina. Aún así, hay unas cuantas gotitas acá separadas. Quiere decir que aquí usted, aquí también se nota, ha pasado alguna cera. Allá las gotas se ven un poquitito más redondas. Ahí han pasado alguna cera en las últimas semanas, en los últimos meses, o yo no sé cuándo fue la última vez que lo hicieron. Entonces, para hacer esto bien transparente, ya viendo cómo quedó el agua acá, vamos a eliminarle totalmente la repelencia. ¿Y eso cómo lo haces? Hay un shampoo de Meguiers, que es un shampoo que tiene ciertas partículas casi que pulidoras, que al aplicarlo directamente a la pintura, me va a eliminar todas las ceras que se hayan usado en las últimas semanas. ¿Cómo para empezar de cero? Para empezar de cero. Es un reseteo totalmente de la protección. Lo voy a aplicar en las dos secciones. Solamente la tapa. Esto hace espuma, igual que cualquier otro shampoo y todo. Sí, 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 se ve jabonoso. Sí, y una de las diferencias, que eso es lo principal, como lo notaron, es que yo lo aplico directo al guante. Yo no lo diluyo en una cubeta, ni en un balde de ninguna manera, sino que lo aplico así. Sí, obviamente con la pintura ya mojada y ya enjuagada por un chorrito de agua primero para que caiga el polvo que pudo haber estado ahí. Este producto, repito, que está aplicando Josué, es como un reseteo, está limpiando de todo, cualquier material que se le haya puesto el carro en días anteriores. Ahí ya no hay protección. Sí, pues sí, notorio como se mueve el agua diferente. Ya se mueve el agua totalmente diferente. Ahora sí baja en una cortina pareja, 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 pareja. Vea donde no se hacen gotas por ningún lugar. Ahí es porque no hay protección de absolutamente nada. Y como decía el anuncio de antes, quedó la pintura ya rechinante. Ya ahí no hay ningún tipo de protección. Ahora, para devolverle la protección tenemos que aplicar una cera o cualquier otra cosa así, pero en este caso lo que vamos a hacer es usar el shampoo cerámico. Ahora, el shampoo cerámico, como le mencionábamos, tiene la particularidad de que tiene dos líquidos. Entonces, removemos este. Uno es el shampoo normal, me decías, y el otro es el aditivo. Es el aditivo. Este aditivo lo voy a tapar por mientras. Ya teníamos preparado esta cubeta con dos galones de agua, porque el shampoo se diluye con tres galones de agua. Entonces, lo que voy a hacer es que, por cada galón de agua, una copita de estas. Ahí tengo una. Es un shampoo súper espeso, súper viscoso. Ya lo veo. Dos tapitas, porque tengo dos galones de agua. Y voy a echar tres, porque tengo que venir a echar un galón más. Como esto es una cubeta de cinco galones, tengo que llenarlo a un poco más de la mitad aproximadamente. Hay algo interesante acá, y es que el shampoo hace espuma, como cualquier otro shampoo de Meguiers. Pero al ser cerámico, al yo añadirle el aditivo cerámico, la espuma se le va a bajar. ¿No es como hacía uno cuando lavaba el carro, al menos lo digo en mi caso, que entre más espuma pensaba que mejor? Sí, totalmente incorrecto. En realidad, químicamente hablando, la espuma no es muy buen lubricante, es más bien seca. Entonces, entre más espuma, haga un shampoo, digamos que puede ser contraproducente. Ahora, ya tengo tres onzas, tres galones de agua. Yo con esto puedo lavar el carro, pero le voy a añadir cerámica. Media. Es media copita de cerámica. Ahí lo ve, media. Que equivale a 15 mililitros. Ahora, tapo el shampoo, para que no se me derrame, es fácil dejarlo ahí destapado, patearlo y perder la mitad del shampoo. Ya me ha pasado. Se tapa. Yo lo termino de mezclar. Buenísimo. Y hay un guante cerámico. Este es un guante de Meguiers. Yo puedo usar este shampoo con cualquier guante. Pero usarlo con este guante va a ser un poco diferente, y ya ven por qué. La zona anaranjada, yo la voy a utilizar para el lavado. Aquí yo ya había pasado el otro shampoo, entonces este shampoo aquí no me está retirando, pues, gran cosa, gran suciedad. Sí. Y la parte curiosa es que el área gris, aquí hay que acercarse un poco para ver que está quedando como un tipo de aceite. Ahí se nota. Sí, se ve aceitoso. Se ve aceitoso. La idea de esto es que la cerámica ya quede totalmente esparcida. Ahí se va esparciendo el aditivo cerámico. Vean donde ya empieza a cortar el agua. Sí. El agua se empieza a cortar totalmente, y esa es la idea. Ya cuando nosotros tiramos agua, como tiene que ser, Vean cómo se repele totalmente. ¡Wow! Sí, sí, aquí vemos. Es como haber encerado. Esta zona de acá, no hemos aplicado absolutamente nada, sigue bajando como una cortina, pero aquí ya hay repelencia. Sí, sí, es notoria la diferencia. Este es el shampoo ideal, en ese caso, para el mantenimiento de tratamientos cerámicos, porque cada vez que yo lave el carro con este shampoo, yo más bien estoy poniendo una capa sobre el tratamiento. No es solamente que yo no afecto, porque hay algunos shampoo que si yo aplico mucho de ese shampoo, podría afectar. Un gran ejemplo, y muy claro, es este. Si yo empiezo a aplicar este shampoo sobre un tratamiento cerámico, yo voy a remover ese tratamiento cerámico. Lo voy a quitar, porque eso es lo que está intentando el shampoo. Pero, al aplicarle el shampoo cerámico, yo más bien le estoy añadiendo cerámica. Entonces, este es el shampoo ideal para tratamientos cerámicos. Ahora bien, si yo uso una cera en pasta cualquiera que no es cerámica, o una cera en spray que no es cerámica, yo puedo igualmente usar este shampoo. No es que es un shampoo solo para cerámica, es un shampoo que yo puedo utilizar para cualquier otro tipo de cera. Sí, sí, el shampoo por sí solo es shampoo. El shampoo por sí solo es shampoo. Entonces, él me va a hacer el trabajo como tiene que ser. Exacto. Entonces, queríamos hablar de él, porque, número uno, no es el típico shampoo que yo uso simplemente para lavarillazo, un shampoo que me va a dejar un efecto diferente. Y, número dos, como tiene una dilución bien particular, había que explicar, y sobre todo aquí en un video, ya ver cuál es la diferencia entre aplicar un shampoo cerámico, donde quedan gotas, y el no tener una buena protección en la pintura. Si yo hubiese tenido una cera cerámica ahí, la protección es mejor todavía, la repelencia es mejor todavía, pero el shampoo por sí solo trabaja súper bien. Ok. En conjunto con el guante es todavía mejor. Ya, ya vi. Porque es súper curioso que la parte anaranjada no esparce la cerámica, pero la parte gris es donde empieza a cortar el agua. Es bien curioso eso. Es algo físico ya de él. ¿Pues eso de ese shampoo en todos los puntos de distribución más guayos en el país? En todos los puntos de distribución, usándolo así, es shampoo como para un año. Es decir, yo puedo lavar el carro una vez al mes con este shampoo. Es como para 16 o 20 lavadas. Entonces, yo con esto tengo para lavar, no sé, cada 15, 22 días, 4 semanas, una vez. Y con esto tengo para el año completo. Entonces, es un shampoo que va a resultar bastante económico. Es un shampoo que rinde bastante. Bueno, y ya lo saben, ¿verdad? Bueno, ya aquí yo me incorporo al final del video, ya José hizo todo el trabajo. Todos los puntos de distribución más guayos en el país está. Sí. Sí, nosotros tenemos seis tiendas oficiales que son los kioscos de los malls, que están en Paseo de las Flores, en Paseo Metrópolis, en Citymola, La Juela, Oxígeno y Multicentro, aparte de nuestro showroom en La Bruca. Y una tienda muy completa que está en Plaza Lincoln, dentro del Green Loops, en el parqueo 3 subterráneo. Ahí hay una tienda muy completa donde está toda la línea cerámica también. Todos los Green Loops, dicho sea de paso, todos los super servicios, pero somos los distribuidores oficiales para el país. Yo lo he visto en EPA, en Walmart, en todo. En EPA, en Walmart, en la Guacamaya, en un montón de lugares también se vende el producto de manera oficial. Entonces, cualquier producto que no encuentren ahí donde ustedes lo compran normalmente, ustedes le dicen a la persona encargada, yo quiero comprar el champú cerámico, no lo tienen acá, para que ellos puedan solicitarlo. José, muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Ya saben, las redes sociales de Amaguayers, Amaguayers Costa Rica, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e igualmente las nuestras que aparecen con el nombre de mundomotorizado.com. A la gente que nos sigue en redes sociales, muchísimas gracias. Y si usted nos vende de más, también gracias por acompañarnos. Pausa comercial, ya regresamos.